Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a mi canal, a su canal Profe Gio Vergara, donde estamos resolviendo problemas de geometría analítica en el tema de rectas. Bien, aquí es la aplicación de la fórmula de la distancia entre dos puntos. Como ya veíamos en mis videos anteriores, la distancia entre dos puntos es la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Bien, pasemos al ejemplo que dice, trase la recta que pasa por los puntos A, 3, menos 2 y B, menos 2, menos 4 y además hay la distancia entre estos dos puntos. Bien, la primera parte que voy a hacer es, voy a pintar, voy a realizar un plano cartesiano. Recuerden que ese plano cartesiano son dos rectas perpendiculares entre sí, donde en el eje horizontal está marcado el eje x y en el eje vertical el eje y. El punto A tiene como abscisa x1 y tiene como ordenada y2 y lo vamos a ubicar, recuerden que tenemos cuatro cuadrantes para ubicarlos, es en el 3, 1, 2, 3 y menos 2 en la ordenada, menos 1, menos 2, aquí está el punto A, que recuerden que está en el cuadrante número 4. Se ve en contra del asmanecido del reloj, se mide 1, 2, 3, 4, entonces esto sería 3, menos 2. El punto B está en el menos 2 en x, o sea en el x2, y2, son las abscisas del punto B y la ordenada del punto B. Entonces sería, menos 1, menos 2, coma menos 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Este es el punto 2, menos 2, menos 4. Bien, y recuerden que por dos puntos exactamente yo voy a trazar una y solo una recta, ¿verdad? que tiene varias propiedades, pero que en este caso queremos saber cuál es la distancia entre el punto A a B. Cuánto es la distancia que es desde el punto A a B o de B a A, que es simétrico. Bien, aplico la fórmula de la distancia que me indica que es x2, que en este caso es el elemento negativo menos 2, menos, por fórmula, el elemento x1, que es 3 al cuadrado, más y2, que es menos 4, que es negativo, menos x1. Ojo con esto, pero es menos menos 2 al cuadrado. Perfecto. Entonces aquí yo tengo que la distancia de A a B es igual a la raíz cuadrada. Debo 2 y debo 3, debo 5, entonces sería menos 5 al cuadrado, más. Ojo con este cambio de signo, menos por menos es más, me queda menos 4 más 2 al cuadrado. Entonces esta parte sería menos 5 al cuadrado, serían 25. Debo 4 y pago con 2, sería menos 2 más menos 2 al cuadrado. Entonces la distancia de A a B, lo estoy poniendo poco a poco para que se entienda, sería 25. Si toda cantidad negativa al elevarla al cuadrado se hace positiva, más 4, esto va a ser igual a la raíz de 29. Bien, si yo quiero saber un número específico de raíz de 29, en este caso sería 3. Que el resultado sería, en este caso, 5.38 unidades. Es decir, quiero aclarar que si nosotros medimos de manera directa la distancia entre estas, sería realmente igual 5.38 unidades. Bien, pues de mi parte sería todo. Yo te invito a que le des like al canal y que me sigas. Hasta la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.